Pollock pasó un día por la casa de Janet Sobel, una pintora a la que despectivamente el crítico de arte estadounidense Clement Greenberg tildó siempre de, abro comillas, una ama de casa que pintaba, cierro comillas. Hoy por hoy, aunque pocos hay críticos e historiadores que la reconocen como creadora de esta técnica del dripping y como una precursora del arte expresionista abstracto. Pollock se vio influenciado por Sobel fuertemente y acogió el dripping como una forma de expresión pictórica personal. Claro, claro está.